Hola a todos. Hoy quiero hablarles sobre la vida, sobre cómo enfrentamos los desafíos y cómo podemos superar los obstáculos que se presentan en nuestro camino. La vida es un viaje, un camino lleno de altibajos, victorias y derrotas, momentos felices y momentos tristes. Es una montaña rusa emocional que nos lleva a través de alturas increíbles y caídas vertiginosas. Pero, aunque a veces parezca abrumador, es importante recordar que cada momento, cada experiencia, cada desafío, es una oportunidad para aprender y crecer. Es fácil desanimarse cuando las cosas no van como queremos. Cuando nos encontramos con obstáculos en nuestro camino, es fácil perder la esperanza y cuestionarnos si vale la pena seguir luchando. Pero la verdad es que, si miramos más allá de nuestras dificultades, podemos encontrar la fuerza y la motivación para seguir adelante. Cada uno de nosotros tiene el poder de controlar nuestra propia vida. Podemos elegir cómo reaccionar ante las circunstancias que se nos presentan. Podemos elegir ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento en lugar de como barreras insuperables. Podemos elegir ser valientes y enfrentar nuestros miedos en lugar de dejar que nos detengan. No importa cuál sea nuestra situación actual, siempre hay algo que podemos hacer para mejorar. Podemos tomar medidas para cambiar nuestra vida y lograr nuestras metas, sin importar cuán grandes o pequeñas sean. Podemos buscar ayuda y apoyo de aquellos que nos rodean, y podemos ofrecer nuestro propio apoyo y amistad a los demás. Y aunque puede ser difícil en momentos de adversidad, siempre debemos recordar que todo es temporal. Las dificultades no durarán para siempre, y siempre hay una luz al final del túnel. Si mantenemos una actitud positiva y nos esforzamos por alcanzar nuestros objetivos, eventualmente encontraremos el éxito. Por supuesto, nadie puede lograr grandes cosas por sí solo. Siempre necesitamos el apoyo y la ayuda de los demás. Pero es importante recordar que siempre podemos ser la fuente de motivación y apoyo para los demás. Podemos ser un modelo a seguir para aquellos que nos rodean, ofreciendo nuestro propio ejemplo de valentía y perseverancia. Entonces, para resumir, les digo que la vida es un camino lleno de altibajos, pero cada momento, cada experiencia, cada desafío, es una oportunidad para aprender y crecer. Podemos elegir cómo reaccionar ante las circunstancias que se nos presentan, y siempre podemos buscar ayuda y apoyo de aquellos que nos rodean. Si mantenemos una actitud positiva y nos esforzamos por alcanzar nuestros objetivos, eventualmente encontraremos el éxito. Y siempre podemos ser la fuente de motivación y apoyo para los demás, ofreciendo nuestro propio ejemplo de valentía y perseverancia. Gracias por escucharme. Que tengáis un buen día.